11.000 unidades del transporte público circulan a nivel nacional. Los usuarios aseguran que se exponen no solo a ser víctimas de la delincuencia común, también a los malos tratos de los motoristas y cobradores. Uno que la inseguridad, lo otro que hay que, ¿cómo se llama? Los buses que ya no sirven y todo eso, mal servicio, a veces dan bastante mal servicio. Mucho que desear, porque a veces uno ahí ya con esto que no manejan bien, que están bien locos, hasta uno a veces se corta. Creo que sí brindan un buen servicio y una buena atención. A mí está bien, sí. Por lo menos yo no he tenido ninguna mala experiencia. Las opiniones son diversas y las denuncias no cesan. Entre los sectores más afectados están las mujeres y los adultos mayores. En la 11.000 me agarré para bajar y sentí el jardíncito, me hizo caminar como seis pasos. Entonces, procuro no salir mucho por eso. Con los buses muy altos también, para bajarse eso. Bajarme iba justo en la parada y me arrastró, porque no esperó que yo me bajara. Así es que no, quizás no solo yo, sino que muchas personas que uno ve que necesito ser eso. Pero como no hay una leche, o por no perder el tiempo, las personas no se quejan. Pues siempre lo salen maltratando ahí a uno, porque como le dicen a uno, en otra parte lo vamos a bajar. Y siempre, en otra parte lo bajamos, ahí no es parada, le dicen a uno. Entonces, igual tenemos que aguantar, porque como le digo, siempre necesitamos el transporte. A veces no esperan que uno pare, sino que solo se tira uno y no paran, sino que se van directo. Y a veces uno va con tiempo, quiere ir a algún lado, pero ellos siempre van rápido. No respetan que uno se baje despacio. Un servicio de calidad a bajo costo es a lo que aspiran los salvadoreños. La modernización del sistema de transporte sigue siendo una tarea pendiente de cara a los comicios presidenciales del próximo año. Con imágenes de Everábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.